Los años maravillosos Protagonistas Fred Savage Dan Lauria Ale Mills Olivia Gabo Jason Herbie Danica MacLillard Y Josh Zabiano Los años maravillosos 1968 Yo tenía 12 años Ocurrieron muchas cosas ese año Denny McLean ganó 31 juegos Mod Squad era el conjunto más reciente Y yo me gradué de la escuela elemental Hillcrest Y entré a la escuela secundaria Pero ya hablaremos de eso No hay una forma agradable para decir esto Crecí en los suburbios Creo que mucha gente piensa que los suburbios son un lugar con todas las desventajas de la ciudad Y ninguna de las ventajas del campo Y viceversa Pero en cierta forma Esos fueron realmente los años maravillosos para nosotros Ahí en los suburbios Era como una especie de edad de oro para los niños Ah, ese soy yo Kevin Hart 1968 El verano previo a la secundaria Y no me molesta decirlo Yo era un pequeño atleta bastante bueno Era un pase muy difícil Pues, sí Creo que tenía una especie de espiral contraria Y pues Vamos Kevin Deja de susurrar con tu novia No es mi novia Eso era cierto Winnie Cooper no era mi novia Cuando éramos pequeños Solíamos ir al bosque Harper a cazar luciérnagas Pero realmente no nos frecuentamos mucho Desde que teníamos nueve años Oh, oh Creo que tu novia se enfadó contigo Tal vez deberías darle un beso Cállate, Gwen Niñas, vengan aquí Kevin quiere mostrarles lo que es un beso Idiota ¿Qué dijiste? Nada Así terminaban casi todas las conversaciones con mi hermano Wayne Aparentemente odiaba el hecho de que yo hubiera nacido Y quería que yo sintiera lo mismo Basta, Wayne Déjalo en paz Ay, lo siento, Paul Esto es asunto de familia Ese era mi mejor amigo Paul Pfeiffer Paul era alérgico a todo Wayne solía decir que hasta era alérgico a ser alérgico Wayne era un niño muy simpático Oye, Wayne Déjalo antes de que haga lo mismo contigo El hermano de Winnie, Brian Cooper Tenía diecinueve años Y para nosotros era lo máximo Tenía un automóvil de mil novecientos cincuenta y nueve No funcionaba, por supuesto Pero siempre estaba trabajando en él Sudoroso y con grasa en las manos Qué amigo En aquel junio fue reclutado y embarcado a Vietnam Pero su auto aún estaba donde siempre Subido en unos maderos como un recordatorio De quién era realmente el amo de nuestra calle Mamá, puede quedarse Paul a cenar Sí, si lo sabe su mamá ¿Qué van a cenar? ¿Qué cenaremos? Al bondigón Soy alérgico a eso ¿Qué más? Ensalada Y han sostenido muchos combates hoy en el lecho del río Mekong Los marinos y sus vietnamitas ocuparon y destruyeron varios fuertes de guerrilleros En un minuto Entre el tránsito y su empleo es posible que esté muy tenso Así que mejor compórtate Pero siempre está tenso Es cierto Siempre está tenso pero aún no enloque Así que trata de mantener ese sentido del equilibrio Hola ¿Cómo está el tránsito? El tránsito intransitable Papá tenía un sentido espartano Este es el fondo del problema Karen tesoro Dijiste que llegarías temprano para ayudarme con la cena Paz mamá, ¿quieres? Viva la paz Pero dijiste que ibas a ayudarme con la cena Tienes un pésimo calma en tu vida Lo sabías, ma Yo sería precavida Gracias Pero debo decírtelo Mientras tanto Cuando llegue tu papá Trata de no enloquecerlo Si es posible resolver este o cualquier otro problema Expliquemos cómo y en qué forma Para evitar Limitar Y disminuir la emisión de gases contaminantes Así como para evitar el ruido Hola Paul Reducir lo considerable Papá siempre saludaba a nuestros amigos Pero parecía que tenía un entendimiento con la familia Trabajaba duro para nosotros Procuraba atendernos Pero creo que no quería tener que hablar con nosotros después de todo eso Mi estrategia era no hacer ningún movimiento brusco ni ruidos Hasta que hubiera terminado el primer vodka tonic Y esperaba que nadie más hiciera nada que pudiera alterarlo demasiado antes de eso Usaré píldoras anticonceptivas Creo que deberías saberlo Pero por eso existen laboratorios públicos y privados ¡Gaz! ¡Dime que no escuché lo que acabo de escuchar! No, papá ¡No, papá! 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 Y así transcurrió ese verano más o menos Creo que en verdad fue mi último verano de niñez pura e inadulterada ¡Gaz! 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 Nosotros y nuestros cuerpos Bueno, era la última noche del verano ¡Santo Dios! Trata de no bavear sobre ella, ¿sí? Si Karen descubre que tengo esto, va a matarme Paul y yo decidimos que la mejor forma de prepararnos para las chicas de la secundaria Era verlas desnudas Paul, tu mamá llamó Quiere que vayas de inmediato a casa Está bien Bueno, creo que te veré en la parada del autobús Sí Anoche tuve una pesadilla Soñé que llegaba a la escuela y no estaba vestido Si estás desnudo cuando llegues al autobús, yo te lo diré Gracias ¿Sabes lo que vas a usar? Paul, no tengo ni idea La verdad es que había estado planeando mi vestuario durante unas seis semanas ¿No pensarás usar eso para la escuela, o sí? No, mamá, tengo un empleo de modelo No te preocupes por eso, te ves bien Déjame ver tu calendario de clases una vez más Tenía que tratar de controlarse Esa era la parada del autobús para secundaria Y si íbamos a juntarnos con chicas mayores, íbamos a tener que actuar más maduros Parecíamos tener algo de desventaja en estatura, pero hicimos lo que pudimos para ser iguales a ellos ¿Quién es eso? No Qué increíble golpe de suerte Una chica nueva Una desamparada ovejita descarriada que estaría aún más extraviada que nosotros Una pobre ovejita con un vestido entallado y botas a gobo Hola Kevin, hola Paul ¿Winnie Cooper? Buendolín, ya no quiero que me llamen Winnie, por favor Mi nombre es Wendolín Bueno, ahora ya no había dudas Estábamos entrando en territorio desconocido Hasta lo conocido estaba cubierto con la vestimenta del diablo La escuela secundaria era una experiencia nueva por completo Al igual que casi todas las escuelas del país, ese año la mía se llamaba Escuela Secundaria Robert F. Kennedy Conforme nos aproximábamos a esa puerta por primera vez, sentimos que nos aproximábamos al umbral de la umbría Nuestro salón Me senté entre Eric Antonio y Gail Aisland Se habían conocido en el autobús y se agradaban mutuamente Te amo Yo también te amo Y yo los amo Pero me está costando trabajo respirar Estaba a punto de tener mi primera experiencia sexual y ni siquiera era uno de los protagonistas Kevin Arnold Eres el hermano de Wayne, ¿cierto? Bueno, según mi mamá, sí, pero mi teoría propia Tienes todo en tu contra, jovencito Todo en tu contra Sí El primer accesorio de nuestra vida adulta Nuestro casillero propio No podía creer mi buena suerte A dos casilleros del mío estaba Debbie Ackerman Una de las principales bellezas de primero de secundaria Solo que había un problema Charles Manson tenía el casillero entre ella y yo Un estudiante de tercero con barba Esto no era una escuela secundaria, era un circo Solo esperaba que ninguna de las chicas tuviera barba ¿Tu casillero tiene combinación? Pues, yo... Agradezco que lo preguntes, pero... De hecho nos dijeron que no deberíamos dárselo a nadie Aquí está Si alguien descubre esto Sabré quién fue el soplón ¿Quién? Era mi único cartucho Pensé que tal vez podría confundirlo ¿Tú? ¿Tú? ¿Sólo tú? ¿Más? Sí Por uno de esos caprichos de la vida Mi primera clase fue gimnasia Eso significaba que tenía que despertar por la mañana Ducharme, vestirme, ir a la escuela Desvestirme, correr mucho Ducharme y vestirme Todo en un tiempo de 45 minutos Jóvenes Muchos probablemente crean Que esto es gimnasia Estaba abrumado por un repentino pánico Las cosas no habían salido muy bien hasta ahora Pero si esto no era clase de gimnasia Tenía problemas aún mayores de lo esperado Pues no lo es Es educación Física Ojalá entiendan eso Pasando esa puerta Les educan la mente Aquí Les educo el cuerpo Soy un educador ¿De acuerdo? Comprendan eso Por supuesto que no lo comprendimos esa vez Pero ese loco tenía el mayor complejo de inferioridad desde Napoleón Jovencitos Cuando salgan de esta clase Van a tener cuerpos brillantes Muy Muy brillantes Siguió educando nuestros cuerpos por media hora más Para cuando terminó ya estaba listo para que mi pierna hiciera un examen de matemáticas Algo más jovencitos antes de empezar La cuerda para saltar A ¿Qué es? Y B ¿En qué puede ayudarlos? Arnold Eso fue todo Me sentí como un piloto de combate bajo fuego cruzado Bueno La cuerda para saltar Señor Es un particular tipo de cuerda ¿Sabe? Que está hecha de un material tipo cuerdas La cual es utilizada solo para propósitos de saltar El almuerzo Al fin algo que pensé que ni yo podría hacer mal La cafetería de una escuela secundaria suburbana es como un microcosmos del mundo La meta es protegerte bien Y la seguridad bien en grupos Está el grupo de riquillos El grupo de inteligentes El grupo de asesinos Y por supuesto en aquel tiempo el grupo de hippies En efecto En las secundarias ¿Quién eres tú? Está definido mejor por quién eres Por quién se sienta junto a ti ¿Yo? ¿Por qué? Un pensamiento absorbente Trata de aparentar que estás divirtiéndote Hola ¿Te molesta si me siento aquí? No, Winnie Estábamos en camino Nuestro grupo se estaba formando Y Winnie Digo Gwendoline No era cualquier cosa Quién sabe Tal vez teníamos una leve oportunidad De ser el grupo tranquilo Del primero de secundaria Si pasábamos desapercibidos Hasta reunir unos cuantos elementos más Oye Steve Parece que mi hermano menor Y su novia se han encontrado mutuamente No es mi novia Él cree que es Soberbia Yo no creo que ella lo sea Y sabes qué Quiere darte un enorme Besito Él me lo dijo Mentiroso Nunca dije eso No quiero besarla Ni siquiera me gusta Jovencito ¿Qué dice ese letrero? Prohibido sacar alimentos Si sacas esa manzana Por esa puerta Estás pidiendo un castigo Joven Creo que tenemos un problema Tenía razón Ahí había un problema Ah sí La fruta Así es La fruta La quiere Dentro de la cafetería Así es Y ahora Está fuera de la cafetería Es verdad La conversación Se estaba prolongando Me pregunté ¿Qué haría un hombre Como Brian Cooper En una situación Como esta? Sí Desea Yo Podría Traerla Bien Kevin Tal vez deberíamos empezar Pidiéndote que expliques Qué cosa te impulsó A hacer lo que hiciste Quería decirle que Wayne Me había abochornado Que los otros chicos Se habían burlado Que el señor Diperna Había impuesto su poder conmigo Y que Winnie Había traído sus mallas rosa Y sus botas a Go-Go No sé No lo sabes Es todo lo que vas a decir No sé Kevin La pregunta es ¿Qué esperabas lograr Al lanzar una manzana En la cafetería? No cabeza hueca La pregunta es ¿Por qué tienes el cerebro Del tamaño de un guisante? Kevin El señor Diperna Te ha hecho una pregunta ¿Qué esperabas lograr Al lanzar esa manzana En la cafetería? Paz mundial Kevin Nada Bien Kevin Eso es lo que lograste Nada Ahora bien Voy a dejarte ir Sin más castigo Pero quiero que sepas Que te estaré vigilando ¿Has entendido? Kevin ¿Entiendes eso? Sí Ahora quisiera llevarlo a casa En mis doce años y medio Mi papá jamás me había golpeado Pero a Wayne sí Dos veces Y reconocí esa mirada de cavernícola En sus ojos Además tal vez lo merecía En verdad no hay una buena disculpa Para lanzar fruta en la cafetería Probablemente él pensó Que si aplicaba la ley ahora Yo sería obediente Y tal vez tenía razón En fin Soportaría el dolor Decidí tan solo cerrar los ojos E imaginar que era Wayne Vamos Entra Y entonces sucedió Creo que íbamos a medio camino Hacia la puerta Brian Cooper murió Por Dios ¿Cuándo lo supieron? Voy a llamar a Evelyn Y ver si puedo hacer algo Por Dios Pobre Evelyn Esa noche decidí dar un paseo Los días aún eran largos Y en aquel entonces Los niños aún podían dar un paseo En la noche sin temor a terminar Con un pervertido Fui a los enormes árboles Del bosque Harper No lo admití hasta años después Pero en mi mente Estaba la sombra De un pensamiento De que Winnie podría estar ahí Estaba abrazándose Ella misma Y meciéndose lentamente Hacia adelante Y hacia atrás El aire estaba frío Y ella no tenía suéter Por un momento Tuve miedo de acercarme No sabía qué decir Tenía una sensación Muy extraña Me era imposible creer Que Brian había muerto Lamento Lo de Brian Y lamento Lo que dije hoy No era cierto Lo sé Lo de Brian Lo de Brian Era el primer beso Para ambos En realidad Nunca hablamos Sobre eso después Pero pienso En los eventos De aquel día Una y otra vez Y en cierta forma Sé que Winnie También lo hace Siempre que un ignorante Empieza a hablar Sobre el anonimato De los suburbios O la negligencia De la generación De la televisión Porque sabemos Que dentro de cada una De esas casas idénticas Con su auto Estacionado enfrente Y el pan blanco Sobre la mesa Y el televisor Esplandeciendo En la oscuridad Hay gente Con historia Hay familias muy unidas En el dolor Y la lucha Por el amor Hay momentos Que nos hacen llorar Riendo Y hay momentos Como aquel De pena y asombro En el dolor Gracias.